Hoy estamos cumpliendo un sueño, un sueño nuestro, pero que no sería un sueño nuestro si no fuera el sueño de tantos, porque cuánta gente de acá soñaba con poner en valor este sitio arqueológico. Y tiene que ver con la mirada que tenemos de lo que somos y de lo que queremos ser en nuestra provincia. Es cierto que yo siempre digo que los catamarqueños tenemos que estar orgullosos de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos ser. Y tenemos que mostrarlo, y tenemos que mostrarlo con mucho orgullo. Tenemos cosas maravillosas. Y en ese sentido, tanto el gobierno provincial como los distintos municipios fueron tomando la aposta. La recuperación de tantos sitios históricos, patrimonio cultural, que estaban abandonados y que los volvemos a poner en valor para disfrute de los que vivimos en Catamarca y de los que llegan a visitarla. Y en el caso del Xincal, particularmente, en verdad, que es un sueño colectivo de muchos. Así como al ministro de Ciencia y Técnica lo enamoró, no siendo catamarqueño, también es cierto que al ministro Meyer, cuando conoció, decía, no puede pasar desapercibido. Y se fueron sumando los sueños de nosotros los locales con el sueño de otros que vinieron y conocieron. Y en el sueño de los que vivimos en Catamarca y de los que vivimos en Catamarca.